Bienvenidos a su canal favorito, el misterio misterioso, hoy presentamos Pedro Infante Cruz murió según la versión oficial en un accidente aéreo debido a que era uno de los íconos del cine mexicano y el ídolo inmortal de México muchas apologías, muchos mitos se han creado en torno a su muerte y a su vida de este ídolo de Huamuchi, Sinaloa la versión oficial del accidente establece que el lunes 15 de abril de 1957 José Pedro Infante Cruz decidió copilotar un vuelo de Mérida a la Ciudad de México la aeronave de transportes aéreos mexicanos, Tamsa, perdió altitud a los 10 minutos de haber despegado cayó y explotó quedando completamente calcinado Pedro Infante en el hecho murieron además el piloto, el mecánico y dos vecinos del lugar donde cayó la avioneta se dice que la única forma posible de identificar el cuerpo de Pedro Infante debido a que quedó completamente calcinado fue a través de una pulsera de oro que llevaba puesta en la mano elaborada por su amigo y joyero que le hizo tres esclavas de oro con un peso de 250 gramos cada una y por la placa metálica que tenía en la cabeza debido a un accidente de años atrás las causas del incidente nunca se comprobaron oficialmente versiones apuntan que fue por la falla de uno de los motores o por el exceso de peso debido a las telas y pescado que transportaba el actor supuestamente de contrabando se dice que dos años antes del accidente que acabara con la vida del ídolo mexicano una gitana había predicho que Pedro Infante moriría por una gran bola de fuego dos accidentes aéreos previos a su fallecimiento parecían una señal sin embargo Pedro Infante seguía viajando constantemente yo nací para ser aviador debe ser hermoso morir como los pájaros con las alas abiertas le dijo Pedro Infante a su primera esposa María Luisa León después de que la actriz Blanca Estela Pavón muriera en un vuelo comercial en 1949 Pedro Infante declaró que también yo voy a morir en un accidente de aviación sin embargo ha cobrado fuerza una hipótesis de que Pedro Infante no murió en ese accidente y que fue víctima de una venganza de un importante personaje político por la disputa del amor de una mujer se señala que este lleno de celos mandó golpear violentamente a Pedro provocándole severos daños posteriormente lo encarcelaron durante muchos años hasta que este pudo escapar esta teoría cobró fuerza cuando un personaje conocido como Antonio Pedro surgió en los años 80 un personaje que cantaba igual tenía las mismas acciones la misma estatura la misma edad incluso se vislumbraba en su frente una cicatriz y la misma voz cantando temas exclusivos de Pedro Infante esta persona nunca dijo ser Pedro Infante en las pocas entrevistas que dio Antonio Pedro como se hacía llamar respondía de manera evasiva y ambigua a los cuestionamientos sobre su pasado e identidad reforzando la idea de que tenía un pasado del que no podía hablar pero señalando claramente que Antonio Pedro era un nombre artístico esta situación alimentó la esperanza de un sector de la audiencia que aún después del fallecimiento de Antonio Pedro sigue viendo en él a Pedro Infante en persona creencia que ha alcanzado nueva fuerza tras el advenimiento del internet sin embargo los propios hijos de Pedro Infante Pedro Infante Junior y Lupita Infante desmintieron categóricamente que su padre y Antonio Pedro fueran la misma persona lo cual se hizo público en un enlace al programa de la periodista de Univisión María Laria ahí y frente al propio Antonio Pedro ambos hijos de Pedro Infante desmintieron que se tratara de él y repudiaron las prácticas publicitarias que había conseguido Antonio Pedro y que le habían dado popularidad completamente sin embargo existe en internet mucha información de personas que convivieron con este personaje Antonio Pedro y que señalan que él era efectivamente Pedro Infante además de los cientos de videos donde parece no imitar la voz de Pedro Infante sino realmente ser la auténtica voz de Pedro Infante del ídolo mexicano se suma a las pruebas a favor un video de un nieto de Pedro Infante donde este señala que su abuelo fue efectivamente Antonio Pedro Amigos suscriptores la vida nos depara muchos secretos ¿será verdad que Antonio Pedro fue el inmortal ídolo de México? ¿o será simple publicidad y un engaño total? ¿será que efectivamente Pedro Infante fue encarcelado por matones de Miguel Alemán? ¿será posible que su muerte haya sido fingida preparada? ¿será posible que hayan utilizado a otras personas y las hayan puesto en el avión que se estrelló y con la esclava de oro de Pedro Infante? Según esa teoría los sicarios no quisieron matar a Pedro Infante porque lo admiraban al igual que todo México así que decidieron fingir la muerte del ídolo a él le perdonaron la vida aunque lo encarcelaron mucho tiempo recordemos que en realidad nunca fue posible identificar el cuerpo de Pedro Infante solo la esclava el resto quedó supuestamente calcinado y mezclado con el del piloto si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este vídeo con todos tus amigos yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina de la esquina de la esquina de la esquina